Mi corazón canta y dame lleno de emoción, déjeme encargarlo para que sienta mi amor. Jesús, niño Jesús, yo llegué corriendo para el niño ver, tan chiquito y tierno no supe ni hacer. Mi corazón canta y dame lleno de emoción, déjeme encargarlo para que sienta mi amor. Dime, oh Jesús, Dime, oh Jesús, yo llegué corriendo para el niño ver, tan chiquito y tierno no supe ni hacer. Señor, yo llegué corriendo para que sienta mi amor. Mi corazón canta y dame lleno de emoción, déjeme encargarlo para que sienta mi amor. Mi corazón canta y dame lleno de emoción, déjeme encargarlo para que sienta mi amor. Dime, oh Jesús, yo llegué corriendo para que sienta mi amor. Dime, oh Jesús, yo llegué corriendo para que sienta mi amor.